Música Muy buenas detes lindas señoritas, solvenga y bienvenidos de nuevo a mi canal He estado aquí de nuevo en Battlefield 1 en la campaña de modo historia Literalmente en historias de guerra Y ya hemos pasado las tres primeras, la de tempestades de acero Que era la introducción pero hoy es una historia de guerra Madre mía, es epicidad, epicidad, desplende epicidad por todos lados Bueno, como todo el juego En el caso de la siguiente fue barro y sangre Ahí con Bess, con nuestro querido tanque Bess Y la tercera, amigos de altos vuelos ahí Que no bajamos del avión ni a patadas Bueno, sí, en las trincheras alemanas Y ahora llegamos por fin a Avanti Saboya en los Alpes Sí, en los Alpes, perfecto Así que vamos a por ello Avanti Saboya Ofrecete voluntario para usar DIT italianos Una unidad de asalto que combate en los Alpes Vámonos La guerra nos afectaba a todos Hasta el último rincón del planeta se vio involucrado El espíritu humano Nos empujó a luchar donde nadie había osado ir antes Ya fuera en las montañas albinas o en los cielos Encontramos la manera Decían que sería la guerra que acabaría con todas las guerras Pero me pregunto Si habrá algo que ponga fin a la ambición humana Y a nuestro afán de destrucción Madre mía Vaya discursitos más épicos Nos mete también aquí El narrador del juego Madre mía, madre mía En fin Primera misión de Avanti Saboya Si es la más corta Son dos misiones Pero seguramente va a ser También impresionante Sobre todo con los mapas que tenemos aquí Los Alpes suizos Lo has visto en los directos O sea Madre mía Qué pasada Oh, perdón Los suizos no creo que eran italianos Bueno, en fin Sí, yo la geografía No la tengo ahora Muy actualizada No pasa nada En el caso vamos a por ello Hola, Vitoria Lidera el asalto italiano Entre las cumbres de los reyes Vámonos Dolomitas Norte de Italia Otoño 1918 Italia y Austria-Hungría Están en punto muerto en los Alpes Rodeados de nuevas montañas Ningún mando consigue expulsar al contrario Vamos, que le están dando pal pelo ahí Ni uno ni otro Hola, Victoria O Tutti Acopati Madre mía Vale O ganamos o morimos Más o menos Pensaba O ganamos O todos pillamos Pero más o menos Más o menos es eso Vale ¿Está usted ahí? Está bien Le estamos esperando Para cortar la tarta Vaya Son impresionantes Sí Fue Un momento increíble Y va muy elegante Con ese uniforme Ese no soy yo Ese es Mateo Oh, claro Lo siento, padre Tomes el tiempo Que haga falta No No pasa nada Tesoro Ya es hora De que sepas Lo que le ocurrió Fue durante nuestra última batalla juntos Solo un par de días después De cumplir 21 años El batallón de mi hermano Tenía órdenes De capturar un fuerte En territorio enemigo Yo no iba con él Era parte de una unidad especial Con una misión diferente Nos ordenaron apoyar Al batallón de Mateo Éramos una unidad orgullosa Fuimos decisivos Para Italia Los Arditi Buah Avanti Saboya Vamo 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 Ahí lo van a estar Vamo Vamo Con este tanque aquí Ula A ver Quien se asoma Quien se atreve a asomarse Que va a pillar Mientras Mateo se abría paso Tuve que luchar montaña arriba Y eliminar cualquier amenaza Para su unidad Aunque eso me pilla Vamo Tranquila Llevaba Una armadura Además Los Arditi Éramos voluntarios Orgullosos Habríamos hecho Lo que fuera Por Italia O vamos Al pie del camino Había una iglesia Las tropas enemigas La habían fortificado Tenía que enfrentarme A ellas Venga Empezamos Pilla 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 Vamos Quien viene Quien viene Pa'ca Fuera Siguiente Eso Fuera Está casi ahí Tío Ahora Next Next Y aquí tranquilamente Estamos Dándole manteca Pa'pa'pa No 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 Fuera Ahora Eso Venga Comer Eso Venga 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 Asoma Fuera Fuera Vámonos Recargamos Ya comete Kiko Tío Listo Venga 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 Fuera 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 Toma Masaje Chavales Pim bam Pim bam Vamos a intentar chamuscar Madre mía Vamos Alguien se viene aquí Fuera No hay nadie No hay nadie por aquí Tío No tenemos en medio Vámonos Ahí dale Dale Fuera 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 La unidad De Mateo Y la nuestra Mamón A por él A por él Cuño Exacto Debía asegurarme De que llegara Se está liando Vamos Vamos A por ellos Entre las casas Entre las casas Aquí tenemos juguetitos Oh Oh Otro reaccionable Para la saca Manual Manual de campo Oh si Perfecto A ver Quien aquí Izazama Izazama Venga Venga Que los clamos Por su La Dena Guardia Vámonos Por detrás Suyo Por detrás Suyo Di que si Venga Venga Y Fuera esto No No Ahí Ahora si Ahora si que vuelas Boom Toma ya Alguien más Por aquí Eh Bicha Cójame eso Boom Venga Así me gusta Perfecto Los Hard DT Joder Pero que cañonazos La madre que los trajo Vámonos Vámonos A por ellos No se va a limpiar No se va a ni uno Y si va a italiana Corría en peligro Con ese cañón De artillería Operativo Teníamos que acabar Con él Fuera 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 Tú también Tú también Uh Otro Madre mía Estamos aquí No No Chuy Déjame coger eso Perfecto Tú que haces aquí Picha Ven acá Dame tu chapa Tú también Vámonos Siguiente Gracias Vámonos Vámonos A ver chicos Que vas contra un tanque Tú que me estás contando Picha Pilla Vale Por ahí Ya lo petaría Tú Fuera Fuera Arreando ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Pues ahí A enviar Uno Dos Ah coño Se lanza a mi chico Ya está Un lado Que me va a liar Que me va a liar Por ir A lo bruto Fuera Mírate A mi talladora Me va a contar A mí Anda ¿En serio? ¡Toma! Y tú Así me gusta Perfecto Vámonos ¿Quién va a liar por aquí? Mira El Voluntario Gracias Ven para acá Ven para acá Ahí Fuera 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 Tú también Tú también Toma Toma Vamos Vamos Next Ahí Madre mía Chicos Póbreme un poco Ahí Ya está tocado Suficiente Toma Aprovecha Recargar Que salva Joder Subida Montaña No 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 La leche Trae para acá Trae para acá Tu cabeza Alguien se asoma Ahora Venga Fuera 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 ¿Quién más? ¿Tú también quieres? Está bien Está bien Ahora Cago en la leche No A ti la munición Toma ya Es que ya os vale Ya os vale Que queréis darle Matar a él y a Mateo Y a Mateo no me lo tocáis Cago en la leche A ver Aquí va a haber alguien Aquí ¿Quién se asoma? El único modo de garantizar La seguridad De mis hombres Era volar el cañón Uy Un regalito A tomar Vámonos Está por aquí Ya tengo Perfecto Pólvora Ahí Una Dos Tres Cuatro Lo damos todo Cinco Me da igual Topa ya Y hasta luego Lucas A la mierda Chaito Toma ya Esa explosión Fue una de las cosas Más impresionantes Que vi en la guerra Pero no había tregua En el siguiente cerro Podía haber un cañón Antiaéreo Derribando nuestros aviones Era mi siguiente objetivo Vamos a ver Aprovecho a reclarar todo Madre mía Eh Pitafilla Tío Ahí A tu cabeza Vámonos Vámonos Eh Venga Me está vacilando Pitafilla Mira A ti te vengo Pero a cuchillazo Ala O sea ¿Me puedo hacer carga Con un bayoneta Con esta clase? Uh No Toma Venga Por si acaso Madre mía ¿Cómo ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? A ver De carga Ya he recargado Perfecto Venga ello Déjame a mí Voy yo aquí Arma hasta los dientes Ardete Para tu casa Chaval Toma Tú También Me quieres campear A rascarla A full Me debacho Que me vacila Me vacila Que te vacilo Ala Tú también Ala A rascarla Madre mía Que opes esta armadura ¿Qué me estás contando? Picha Ven para acá Ven para acá Toma Siguiente Vámonos Bombarderos Bombarderos Darles caza Vale A todos A todos No se libra Ni uno Ni uno Ni uno Ni uno Ni uno Vamos Vamos Dos para abajo Y esto de propina No, no Que se me recarita No teníamos refuerzos Si esos hombres morían Se frenaría por completo Nuestro avance Y yo Habría perdido a Mateo Pues ni una Ni la otra Chavales Vamos a darles Pero bien A ver Otro por ahí Minimapa Minimapa Ahí Sí, chaval Que voy con armadura Soy el Ironman De la poca antigua En serio, chaval Venga, cógeme esa Cógeme esa Ahí Cógemelo Cógemelo Ahí Perfecto ¿Otro? Venga Más ¿Quién quiere más? Venga Regalo Como pipas Next Next Otro Ven pa' acá Pisha Taca 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 Venga Pa' abajo Mira, mira Otro Invitado a fiesta Venga Pa' abajo Yes Vale, chaval De hecho Uy, otro Otro Madre mía No paréis de venir ¿Eh? ¿Por dónde? ¿Por dónde venís ahora? ¿Ya? Leche ¿Aún estaba seguro tras la armadura? Claro, claro Nada habría podido Fallarla Entonces Los aviones Viraron bruscamente Ahí va la concha Que animalada Venga ya Y aquí se acaba ¿No? Uy Las agujetas ¿Eh, campeón? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? No te la quites Macho Yo eso no me voy a quitar Ni de coña ¿Animal? Cuando me levanté Pensé que había muerto Y que estaba en el infierno Volaron la montaña Nos enterraron Y se enterraron ellos Oh Dios Mateo Decía que encontrarlo Así que bajé A aquel infierno No tenía otra opción Bueno chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Con este estilo Iron Man Repartiendo plomo A todos Que se cruzan por delante Soldaditos Aviones Lo que fuese Y prepararos Porque nos veremos En el próximo vídeo Buscando a Mateo Hasta luego chicos Chao chao Una, dos, tres, cuatro Lo damos todo Cinco Me da igual Topa ya Y hasta luego Lucas A la mierda Chao Toma ya Chao 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 ¡Gracias!